Una gran vacuna Que te halla en la cancha del limpo Ni con los dos en tu contra lucharán Cabaleando con tus arcos de guerrera Con el fuego de tus flechas vencerás Como siempre llevarás todo en tu contra El ciclo pedirá vista de la verdad En su dieta el nino, tauro incluye flores No sabes que el balón de rosas cubrirá Dale, 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 más o menos te rindas Dale, 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 confía en tu intuición Y aunque vayas siempre tú sola contra el mundo Coraje lleva la fuerza de un ciclón No va la musa, no tiene de colores No va el prejuicio si se trata de rodar No le importa que seas azulosa Ha llegado el tiempo, el tiempo de jugar Dale, 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 Amazonas no te rindas Dale, 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 confía en tu intuición Y aunque vayas siempre tú sola contra el mundo Tu coraje lleva la fuerza de un ciclón Y si el reloj te da en su verso No bajes la cabeza Y mira al cielo Porque somos el fútbol Porque amamos el fútbol Queda medio minuto para que el árbitro recibe el final La banca está desconsolada Las jugadoras ya no pueden más En las gradas, caras largas Y un silencio en sepulgar Es prácticamente imposible remontar Banda la pasataria A base por la banda izquierda Le cometen falta El ciclope se hace de la vista gorda Se levanta como puede Manda el centro Paloma la baja con estilo La pasada está con cito Y en la barrera ¡Eltimado! 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 Muy vale que vamos a enfrentar La porra nos quiere Nos viene a apoyar ¡Vamos equipo! ¡Nada nos detendrá! Y va todo loco el chipocludo del balón Ya llegó tu jefecita para darte un coscorrón En el barrio se la rifan No le pegan al big boy En tu jeta lo confirman por la copa Papi, eso no Señoras y señores Las guerreras son campeonas Porque somos el fútbol Porque amamos el fútbol Porque amamos el fútbol ¡Eltimado! 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 Gracias por ver el video